hoy vamos a presentarle cómo hacer un sazón mixto que le dure casi un mes espero que les guste el vídeo entren a mi canal para que vean todas las recetas de comida saludable y no olviden suscribirse gracias cocinando con harrison y familia comida saludable hola hoy en harrison cocinando le vamos a presentar cómo hacer un sazón natural aquí tenemos pimientos rojos pimiento verde amarillo cebolla rojo tenemos cilantro pecado tenemos el ajo y el orégano el orégano es verde nosotros tenemos mata aquí pero el que no lo consiga verde lo puede hacer orégano seco orégano en polvo el orégano verde tiene un poquito más de sabor alta es una hierba verde los condimentos para este sazón este sazón va a ser algo que que quise hacer este vídeo para qué hacer la vida más fácil a ustedes las mujeres pueden durar más o menos dos semanas o pueda estar por el mes lo pueden hacer siempre y cuando lo pongan en el freezer cuenta de los siguientes ají se pueden poner como de esto mismo pero verde si que si gustan yo usé lo de esto de los cubanitos cubanero esto que de eso mismo pero rojo ahí hay tres clases de ají se tenemos cebolla unas cinco cabezas de cebolla están peladas ya listas aquí tenemos media libra de ajo y el orégano y el cilantro esa mezcla todo ahora lo vamos a picar y después de picado lo vamos a poner en la licuadora denme un momento hasta que pique todo le muestro de porque ya esté todo mezclado que fácil es tener su sazón ya que cuando uno llega del trabajo es lo más difícil con esa pelada y todo pero si tienen su sazón hecho que contiene ajo cebolla y sé orégano cilantro recadito ya no tiene que preocuparse de eso eso es el trabajo mayor de la cocina yo soy cocinero y sé que eso no me gusta por eso lo hacemos y nosotros usamos sazones naturales aquí también me faltaba algo también que era el apio nosotros estamos si son de esos tallos grandes pues les ponen uno en este caso son pequeños le vamos a poner tres y ahí ahora el siguiente paso que vamos a hacer yo voy a picar todo y le muestro aquí ya ya la mezcla está hecha tanto los vegetales picados ahí están mezclados como lo explique antes todo tipo de ustedes pueden hacer el aroma que quieran que le guste lo importante es hacerlo para para que le dure eso se puede durar más de un mes siempre y cuando te ha frizado dejar un poco un poquito en la nevera abajo y 10 se dura eso duran unos cinco días sin tener que frisar lo que vamos a hacer aquí está lo paso están en la licuadora están poniendo ahí ahora lo licua lo vamos a ir de cuando hay que hacer dos o tres vasos pero lo vamos a traer uno solo nada más me pareció interesante ya que yo cocino y tengo muchos vídeos de cocina el sazón porque así es que yo hago sale fácil y también más económico y no al que está el día por día ahora como pueden mirar el vaso está lleno aquí un poquito de aceite de oliva se le pone para que quede suavecito una tacita pequeña de esa de café pequeña y un poquito de agua la razón para que se haga la mezcla bien porque no no es fácil hacer que se debarate toda esa cosa en la licuadora pero así 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 funciona así se ve mire el color que va cogiendo y va a ser un regalo que me lo van a agradecer porque de verdad ese es el trabajo todo lo que cocina sabe que preparar el sazón es donde se va más tiempo es algo bien bien sencillo y duradero y lo más importante ya que yo cocino comida saludable que es bien bien saludable porque en el caso de nuestra familia nosotros no no compramos sopita ninguno de esos sazones que están llenos de química lo preparamos nuestros sazones y realmente la comida queda riquísima aquí está ya listo eso es cuestión de un minuto minuto 30 segundos como pueden ver el color riquísimo así que espero que les haya gustado el video entra a mi canal que tengo muchas recetas y realmente se los recomiendo es algo bien bien saludable no es no es gran cosa no es un plastillo o algo así que está haciendo pero es algo de para mí es de suma importancia espero que entren a mi canal se suscriban no se olviden suscribirse apóyenme para seguir subiendo videos yo tengo ya en los 100 videos por ahí así que entren y verifiquen adiós 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 hasta la próxima y gracias por ver este video esto es Harrison y familia cocinando comida saludables hasta la vista hasta la vista y aquí tú y y y y y y y